Bueno, aquí estamos en el espacio de Colibri, espacio número 10 para ser más exactos. Hoy vamos a compartir esta charla que intenta fomentar la lectura, polinizar historias y en lo posible ponerle un poquito de poesía a la filosofía. Hoy lo haremos con Lucila Bodoan y Axel Nígar, profesores de arte. Lucila, Axel, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, muy bien. Hola Edu, muy bien por acá. ¿Cómo estás? Bien, bueno, acá estamos en este espacio tratando de abordar un poquito esta temática de ver cómo hacemos el esfuerzo para ver si podemos contagiar un poquito de fuerza a que las nuevas generaciones lean un poco más. Esto no quiere decir que no lean, pero necesitamos mucha lectura, necesitamos mucha reflexión. Y a través de estos espacios de charla, los supongo muy lectores, y la pregunta de rigor es, comenzamos si querés con vos, Lucila, ¿cómo fueron tus principios? ¿Qué recuerdos tenés de tu primer contacto con los libros, con la lectura? Bueno, mi primer contacto de recuerdo así fuerte que tengo, lo tengo a través de mi abuelo, que él era muy, muy lector de poesía gauchesca, así que nosotros los fines de semana nos íbamos al campo con ellos, y mi abuelo siempre nos tenía poesía para leer, de hecho nos hacía recitar. Así que, bueno, yo leía bastante Martín Fierro sobre todo, porque él era como que en cada cosa que pasaba en nuestra vida, nos hacía un verso que nos daba como, bueno, no sé, los hermanos se han unido, todo lo que la mayoría de nosotros conocemos, cuando me peleaba con mi hermano, la penitencia era recitar, ¿no? Pero como para tomar conciencia de lo que habíamos hecho y de cómo modificarlo. Bueno, ese es como mi primer acercamiento hacia la lectura, la poesía, y bueno, digo eso, pero en realidad pienso que es un acercamiento a la imaginación, al desarrollo de la imaginación, ¿no? Que viene de la mano de la lectura, en este caso. Bueno, y después ya, cuando fui creciendo, la lectura estaba más ligada, siempre estuvo más ligada a mi trabajo y a mi formación, ¿no? Leía mucha poesía, leí mucha novela histórica, pero ya un poco más de grande. Y en la adolescencia leí mucho sobre folclore, porque tenía, bueno, bailaba folclore, y mi profe de folclore se basaba siempre para hacer sus creaciones en la literatura. Entonces, mucho sobre leyendas del norte, sobre, bueno, cada cuadro de folclore que hacíamos siempre tenía una historia. Entonces, el que tenía ganas la podía leer, estaba al alcance de nuestra mano, digamos, porque Rodolfo, que era mi profesor, Rodolfo Aduzzi, en la Tacuara, en las Flores, nos contaba de dónde había sacado la información, y bueno, y a mí que me interesaba, me dejaba como la semilla para que yo fuera y buscara, ¿no? Así que un poco esos fueron mis comienzos. Les despertaba la semillita de la curiosidad. Tal cual. Esa es, bueno, es un poco la función del docente, ¿no? El despertar la curiosidad. En tu caso, Axel, ¿qué recuerdos tenés así? Por lo menos yo digo los primeros, ¿no? Porque a veces pareciera que nacimos sabiendo leer, porque en mi caso particular no me acuerdo bien cuándo aprendí a leer. Yo no me acuerdo cuándo aprendí a leer, pero sí lo que me acuerdo es cómo empecé a conectarme con los libros. No era exclusivamente a través del texto. Primero, las primeras, me acuerdo que me narraban historias, me gustaba mucho que me narraban y me leyeran historias. Cuando era chico me acuerdo de mi papá y mi abuela que me narraban o me leían historias. Incluso a veces eran cuentos fantásticos, cuentos inventados por ellos mismos, o cuentos de campo, en el caso de mi abuela, cuentos típicos de pueblo. Y después, bueno, había muchos libros en casa, pero a mí me interesaban mucho los libros ilustrados. Entonces, no sé si la clásica colección Lo Sé Todo, no sé si se acuerdan, que tenían como unos dibujitos en acuarelita muy sencillos y un pequeño texto de la historia. Yo leía muy poquito del texto y el resto me lo imaginaba a través de la imagen, ¿no? Y era pasar hojas y hojas y hojas, y después leía mucho también la revista muy interesante. Era un fanatismo que teníamos con mi papá de leerla, todos los avances tecnológicos. Entonces, eran de esos artículos periodísticos que empecé con la lectura. Pero la parte donde me metí en lo literario así profundamente, y ya empecé a seleccionar géneros y a interesarme y a sostener un libro, fue cuando en la secundaria, mi profesor de literatura, Oscar Rossi, General San Martín, donde yo estudiaba, me daba para leer la novela El Hobbit, de J.R.R. Tolkien. Y los primeros cinco capítulos fueron tremendos, hasta que yo entré en el ejercicio de la lectura. Y después, desde ese día, no pude parar de leer y de encontrar algo mágico en la lectura. Al principio, es como, las primeras semanas lo odiaba, y después se me transformó la cabeza. Y bueno, después me leí todas las... Tolkien fue uno de mis primeros autores, donde me metí mucho en la literatura fantástica. Y bueno, después ya, más que nada, más que en las novelas, en los cuentos. Me gusta mucho leer cuentos. Este, de todo tipo. Vaya autor para empezar, ¿no? Sí, altamente descriptivo. Pero muy interesante. Muy interesante. Eso, parte de lo que vos dijiste, pensaba preguntarles esto de... Si tienen referentes, ahí tanto Lucila como vos hablaron de una familia que fomentaba el proceso del hecho de lectura. En la escuela, por ejemplo, en la escuela primaria, en la secundaria, ¿tienen así algo presente? Sí, bueno, por acá también me pegó esto de la lectura, por este lado, por este autor. ¿Algún profe o maestra? Lucila. ¿Que yo recuerde así? En realidad, no. No, no tengo un recuerdo. Sí, por ahí, del jardín de infantes. Tengo, pero muy poquito, un recuerdo. En realidad, mi relación con la literatura, creo que me la acuerdo porque fue muy significativa, esto de que te digo de mi abuelo, y de mi mamá también, pero sobre todo de mi abuelo, porque nosotros pasábamos mucho tiempo con él, y creo que por eso tengo ese recuerdo. Seguramente en la escuela leíamos, pero no puedo decir que me haya tocado, viste que hay momentos, como vos decís, hay cosas que te tocan y que te dejan marcado, como, bueno, yo te digo, la historia del caburé, bueno, o la historia de la llamada a través del espejo que hacían en el norte, de una montaña a la otra, yo eso lo tengo de Rodolfo, ¿no? De que te conté, hicimos un cuadro, y él dijo, bueno, existe una forma en que la gente del norte, cuando no existía la comunicación de otra manera, se comunicaban de montaña a montaña a través de la espejada, que es poner un espejito al sol y hay un rayo de luz, entonces se iban encontrando. Y yo eso lo sé porque me lo hizo el Rodolfo, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaba el folclore, yo iba a bailar y él fomentaba eso. Creo que esos eran como los espacios más significativos en relación a la lectura que yo tengo. No los tengo desde la escuela, o por lo menos no me los acuerdo como tan significativos. Sí, y en el campo también la lectura iba acompañada del juego y del, por ejemplo, íbamos a taperas y a encontrar cosas, entonces ahí había historias que mientras íbamos a caballo hasta la tapera, el abuelo nos iba contando, y que a veces eran fantásticas y otras veces eran historias de la vida de él cuando era joven, en la ciudad donde él vivía, y todas las travesuras que él hacía. Entonces después nos decía, bueno, ahora nos toca a nosotros, tenemos que ir a hacer alguna travesura. ¿Qué se imaginan? Y nosotros nos metíamos en la tapera y armábamos un despiole con mi hermano, que era una fiesta. Y yo creo que eso ha sido tan significativo que quizá otros estímulos no han sido tan fuertes como para... Porque esto que te cuento es como... Yo lo siento como un cuento, ¿no? En mi vida, esa etapa. Así que desde la escuela no tengo ningún recuerdo. Sí recuerdo la Biblioteca 25, ir a la 25 y quedarme toda la tarde charlando con la bibliotecaria y me recomendaba libros, y en la Biblio 25 íbamos a leer con otra amiga, pero no te puedo describir algo que haya sucedido ahí que me haya marcado, digamos. Yo desde la escuela primaria... Ah, perdón, te iba a contar. Yo desde la escuela primaria no tengo una persona así marcada, pero sí en la escuela secundaria, como te decía mi profesor Oscar Rossi, desde la literatura, que él nos leía en clase, eso también estaba bueno porque él nos mostraba con el ejemplo de sentarse a leer. Y al principio nosotros parecía que, bueno, vamos a perder el tiempo, nos parecía, ¿no? Y después cuando nos metíamos dentro de la historia le pedíamos, por favor, que nos leyera y después seguíamos nosotros leyendo. Y esa fue la forma de atraparnos. Y después otro profe que tuve en una materia que se llamaba Formación Humana, que fue más desde la lectura comprensiva, que nos hacía leer de manera comprensiva, pero de una forma muy interesante, porque nos iba haciendo trabajos con pequeñas oraciones, pero que profundizábamos muchísimo en el contenido de esas oraciones, incluso de la palabra misma. De una palabra misma. Entonces, eso nos hacía que, por más pequeño y más corto que fuese el texto, fuese muy aprovechable desde lo conceptual, ¿no? Ir a fondo con eso. Y yo me acuerdo mucho de eso, porque eso me ayudó muchísimo en lo que era la comprensión de texto, cualquier texto. Claro. Se da, a través de las distintas charlas que uno va teniendo, es que aquellos jóvenes o adultos que tuvieron el fomento de la lectura desde la familia, después en la escuela, primaria o secundaria, si no se chocaron con alguien de mucha pasión, es como que es muy fuerte el principio del hogar. Salvo que hayan tenido, bueno, como este caso, ¿no, Rosy? que vos nombrás. Imagino, ustedes son artistas, artistas plásticos, y así como la maestra, o como la mamá en la casa, o el papá que enseñan a leer, lo hacen de determinadas maneras, ¿no? ¿Hay un método para leer, por ejemplo, una obra de arte? ¿O métodos? Yo particularmente pienso que hay como muchas maneras, también como la lectura, hay muchas maneras de abordar, y un poco pasa lo mismo, hay cosas que a uno le llaman la atención, que a otro no, y bueno, y hay una previa elección de que si la obra te atrapó, te cautivó, vos vas a ahondar un poco más. Pero si la obra no te cautivó, esa obra por ahí para vos pasa desapercibida, y para otro es un universo, ¿no? En primer punto. Y después sí hay, o por lo menos yo creo que hay una metodología que es muy básica, que es como dividir en dos partes una obra, vos accedes, si coincidís, que es como una mirada denotativa y connotativa, que lo enseño en la escuela, para mí es como que cualquier alumno que pase por mi clase y que pueda entender esta mirada que voy a contar ahora, para mí es chapó, pero en el sentido de que sé que le estoy dando un arma súper interesante para que en cualquier imagen que se encuentre pueda resolver o pueda interpretar y pueda preguntarse acerca de lo que ve, que es básicamente como mi criterio más importante a la hora de enseñar. Entonces yo lo divido como en dos partes, una que es una mirada denotativa y otra que es una mirada connotativa. En la denotativa encierro la parte técnica, lo objetivo de la obra, qué colores tiene, qué formas, cómo está compositivamente, los planos, etc. Todo lo que todos podemos analizar con un previo conocimiento. Vos sabés de fotografía, sabés los planos, te vas a dar cuenta. Yo sé de color, hablo de color, de forma, de línea. Pero después está la parte connotativa que es la parte interpretativa, la parte subjetiva, que a veces parece la más difícil pero es la más emocionante porque es donde uno empieza a conjugar lo que sabe, lo que vivió, lo que conoce, si sabe algo del artista, lo que ve, los signos de la imagen y se arma una historia propia sobre eso que ve. Y después también hay una parte técnica específica que el arte visual es un lenguaje igual que lo es la palabra escrita y hay una codificación y una decodificación y hay herramientas como lo hay en el texto en la retórica de la lingüística también hay una retórica de la imagen y uno puede echar mano de esas herramientas para contar cosas. Para sorpresas a algunos la lectura de un cuadro en un inicio al menos en el occidente es exactamente igual que un libro de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo es donde entramos al cuadro en líneas generales pero después las diferentes composiciones las diferentes maneras de colocar los elementos de armar nos van a dar no un renglón lineal como un texto sino que vamos a empezar a recorrer la obra desde varios lados según el color según la pregnancia según un montón de elementos que son enormes enormes la cantidad sería no nos alcanzaría el tiempo para hablar de todos pero para tirar una línea general ahí está esa parte técnica que es de la codificación y luego la decodificación que hace el espectador según todas las cosas que comentó recién Lucila que tiene que ver con esta mirada denotativa ¿no? ahí donde uno aprende si estudias arte aprendes a componer la imagen aprendes a decir lo que querés decir aprendes sobre estas herramientas técnicas y si no igualmente está buenísimo saberlo porque vos podés entender por qué alguien logra decir algo en esa imagen ¿no? eso es lo fascinante que tiene leer imágenes entender por qué yo leo eso o interpreto eso qué es lo que me lleva a decir que una imagen es triste hay códigos y eso es lo que bueno un poco eso es lo que nosotros enseñamos a interpretar esos códigos yo pensaba en hay una frase de John Locke que habla del del ser humano como tabula rasa ¿no? que dice que venimos sin sin nada yo digo pensando en esa frase ¿el artista nace o se hace? qué pregunta Eduardo no yo a mí personalmente pienso que pienso que el artista es un trabajador y como trabajador hay un hacer y un obrar y una disciplina de trabajo y una formación sí como citamos a Garner tenemos la predisposición a las inteligencias múltiples y hay ciertas personas que están más predispuestas al arte que otras eso sí pero no significa eso no es el elemento fundamental o que demarca la persona de un artista sino que creo que el trabajo y el desarrollo y la elaboración de una disciplina y de un lenguaje y de un contenido y de una técnica logran y también del reconocimiento del público y de la sociedad donde ese artista se mueve hacen todo eso a la figura de un artista igual podemos decir que desde que un niño es desde que cualquier ser humano es pequeño digamos tiene la capacidad de decir a través de la imagen de hecho hasta cuando hacen garabatos yo no me acuerdo el autor soy muy mala recordando fechas y autores pero sí recuerdo contenidos y uno de los autores que leí porque me interesaba mucho saber si existía la imagen abstracta en niños porque bueno nosotros enseñamos y trabajamos mucho con niños y con adultos pero los niños a veces uno da por uno cree que el niño puede entender lo que es una imagen abstracta entonces en una de las lecturas uno de los autores decía que en realidad la imagen abstracta tiene que ser concebida como abstracta que el niño cuando dibuja y aún cuando hace un garabato que ningún adulto puede entender mientras hace el garabato narra una historia vos le preguntás a un chico ¿qué es eso? y el chico te dice lo que dibujó aunque vos no entiendas su código de dibujo él sabe lo que dibujó y dibujó algo figurativo porque cuenta una historia está narrando algo entonces desde ese punto de vista todos tenemos la capacidad de poder narrar a través de una imagen después ese tipo de narración y ese trabajo narrativo uno lo va puliendo va aprendiendo lo va nutriendo como nos pasa con cualquier actividad o cualquier disciplina que además empieza a ser como más potente porque uno empieza a decidir que sigue nutriendo esa y no nutre otra porque a veces uno dice no la verdad que yo no tengo la capacidad de correr pero intentaste nutrir o sea saliste todos los días hiciste el trabajo paso a paso para llegar a eso ah no no tenías facilidad bueno entonces en realidad a veces te faltó la decisión de decir bueno yo me voy a dedicar a esto y cuando vos te dedicas y pasas más tiempo porque te interesa porque alguien te prendió esa te encendió esa cuestión de la curiosidad si vas nutriendo y vas aprendiendo y de hecho yo creo que no hay un día que uno que sea igual a otro en la vida de un artista o de cualquier persona pero nuestro sobre todo en relación a la imagen uno va continuamente modificando y poniendo en tela de juicio lo que piensa lo que dice cómo lo dice la actitud que pone ante eso dónde lo muestra todo el tiempo estamos como interrogándonos entonces desde que nacemos hasta que morimos vamos a seguir como aprendiendo y nutriendo ese camino que va modificándose con el pasar del tiempo claro ¿tienen algo para leer? ¿tienen algo a mano que puedan leer? mirá esto es como lo nuevo una cosa que está interesante que nosotros actualmente trabajamos o estamos tiene mucho que ver con lo que hacemos desde lo visual también y hay un montón de literatura hoy que está muy relacionada con lo visual y uno es lo que se llama libro-álbum que integra la parte lingüística la parte literaria con la imagen pero no con una simple ilustración de que la imagen refuerce lo que dice el texto sino que la imagen aporta al texto o sea detalles que vos vas leyendo en la parte literaria otros se encuentran en el dibujo o en la imagen que no se encuentran en el texto y eso hace de una siempre hablamos de la pérdida de los límites del arte es literatura o es arte visual bueno es las dos cosas es libro-álbum es libro-álbum y no es ninguna de las dos y las dos a la vez igual también nosotros particularmente nos nutrimos mucho de la literatura uno de los ejes que tenemos como de iniciativas a crear o disparador siempre la literatura es como algo que tenemos muy presente los dos y en el taller como mucho más te voy a mostrar esto es como lo último porque compramos mucho libros somos como adictos y nos gusta el libro esto de leer por internet nos cuesta bastante así que nosotros vamos y compramos el libro y además el libro como un objeto artístico que también se ha transformado antes el libro era un libro gordo lleno de palabras y de historias pero que uno tenía que leer y ahora ese libro es como una cosa bueno y más en la literatura infantil donde vos por ahí le estás narrando le estás contando a un chico pero el chico también mientras se escucha o lee está mirando la imagen como decía Axel bueno uno de los de así como algo súper interesante es este de no sé si se ve pero el vacío se llama de Ana Lienas y bueno está genial el libro porque está ilustrado todo con cartón le saca el jugo al cartón de una manera importante y lo interesante es que va va contando que una niña empieza a sentir un vacío en su en su panza y no sabe cómo llenarlo habla de estar muy relacionado con la emoción y bueno hasta que empieza a entender qué le pasa y que a un montón de gente le pasa lo mismo y empieza a llenar ese vacío con cosas interesantes de la vida no es para leerlo es para para recomendarlo porque es largo y no tiene una parte definida para leer querés decir vos algo sobre no no estaba claro estaba eligiendo uno para leer si querés te doy este a vos y yo agarré sé que me encanta el bueno dale me lo cambio terrible ¿puedo? sí sí dale dale tenés uno preparado sí porque este es uno de mis de mis caballos de batalla en la secundaria te voy a leer lo que yo le leo a mis alumnos es de Pablo Bernasconi que es ilustrador y además bueno escribe y escribe para mí maravillosamente escribe y describe y voy a leer uno que se lo leo a mis alumnos de sexto año y les fascina así que bueno se llama preguntas ¿dónde se acumulan mis golpes? ¿en qué lugar de la memoria se esconden todos mis porrazos? me caigo me golpeo me lastimo y duele pero a poco tiempo el dolor se transforma y se diluye pierde esa nitidez punzante del golpe fresco cambia de color del morado al rojizo luego al verde amarillo y por fin desaparece ¿dónde se fue? ¿no existe algún registro de memoria moretónica? nos es imposible recordar el dolor de la misma forma física en que lo vivimos podemos recordar un momento el lugar quienes estaban cómo sucedió pero la memoria no puede recrear el dolor no sabe cómo hacerlo dice Marcel perdón dice Marcel que los recuerdos saben hacer reconciliaciones unen pasados con presentes de formas misteriosas cuánto de mi recuerdo es real y cuánto tiene de inventado me miro por dentro y me cuesta entender quizá la memoria traduzca los porrazos en forma de sutiles mentiras de versiones torcidas por el tiempo atenuadas o exageradas da igual siempre diferentes ¿son las lágrimas o las sonrisas las genuinas herederas de los moretones? hay dolores que se pelean con la memoria y la empujan hasta que cambie de color por eso ninguna verdad suena tan real como una mentira bien contada es precioso alucinante fuerte muy fuerte y bueno muy fuerte pero un disparador tremendo para para charlar con los adolescentes aparte hay algunos que se enganchan con con las con las vivencias con periodos fuertes de su vida y hay otros que por ejemplo vemos como como el moretón va cambiando de color así tan simplemente como eso y como esos colores del moretón van siendo cada vez más tenues como cuando el dolor va desapareciendo en el cuerpo de cualquier cosa que a uno le suceda y es un poco lo que hablábamos hoy de la obra de arte en la literatura pasa lo mismo cualquier obra artística uno la atraviesa por su propia realidad y se frena en puntos muy personales y las reflexiones son son bien propias así que eso la riqueza de una obra de arte es cuando puede disparar tantas versiones y tantos pensamientos como como personas lo leen o lo ven si Bernasconi tiene algo muy bonito para leer también que es sobre la paciencia no sé si lo han leído algo sobre la paciencia no ese no habla de unas habla de una de unas bolitas y de una una posibilidad corporal muy fuerte de cómo la paciencia a través de los años va cambiando porque cambia bueno es precioso para leerlo se los recomiendo también es de Pablo Bernasconi seguramente que lo debemos tener porque tenemos una colección grandísima no sé si lo vimos pero cuando compramos todo esto lo último dijimos que ese lo dejábamos porque ya teníamos mucho tenemos mucho tenemos uno de infinito que está mortal también para disparador creativo bueno donde se encuentra el infinito es increíble aparte un ilustrador tremendo sí sí nosotros leemos mucho de él porque está nos fascina también que todo lo que él hace es en sí mismo un disparador y un disparador creativo vos lo lees y te vas te vas a millones de lugares diferentes así que bueno es como uno de nuestros compañeros artísticos quiero compartir un pensamiento con ustedes porque a veces se escucha el tema de de leer por por placer pero se utiliza a veces ese término placer como si fuera algo menos importante leer por placer por ahí no es el leer por obligación pero eso no quita que pueda haber un profundo aprendizaje y muchas veces ese placer viene cuando a veces dicen leer por placer en la escuela así como como si una guía no sienten que a veces como que se boicotea la palabra placer como si fuera malo leer por placer bueno hay una cosa sí yo creo que por ahí lo que nos pasa a veces es que hacemos la división de las cosas que tenemos que leer porque las tenemos que leer y las que leemos porque creemos sobre todo cuando uno está en periodo de estudio bueno siente más afinidad por ciertos textos eso tiene que ver con eso pero hay una cosa que es que tiene que ver con las artes visuales también que es el goce estético o sea es el goce simple de estar en contacto con el arte y eso que es tan simple y a la vez tan complejo es altamente valioso y me parece que no justamente la palabra placer hace que uno pueda tener una conexión profunda con eso que le me parece que es importantísimo claro si no es placentero no sé si tiene o sea hasta qué punto te toca yo pienso que el placer es es como la base para poder sostenerte en algo que te interesa porque si eso no te da placer es muy difícil sostenerse o sea cuánto tiempo vas a leer si no es placentero hasta qué punto o sea eso no quiere decir que uno descarte la lectura porque no te da placer seguramente si no encontraste el placer es porque no encontraste todavía cuál es la lectura que te da placer porque hay lectura para para todos o sea para todo el que quiera leer siempre hay autores siempre hay algo que y uno cuando cuando va investigando y se va como ayornando de la vida de la vida del mundo de la lectura vas encontrando otras nosotros hace unos años en el taller de fotografía de Eduardo Dubor nos leyó unos haikus que yo no sabía que era poesía japonesa bueno y me fasciné porque es además de que me fasciné porque son bellísimas me fasciné porque la poesía tenía el estilo japonés el silencio japonés el espacio era japonés o sea era una cosa que todo todo concordaba entonces yo miraba una imagen una acuarela japonesa por ejemplo y y escuchaba o leía un haiku y o haiku no y yo podía creer que estabas era como lo mismo ¿no? ¿Cómo pueden condensar en tres versos tanto? una imagen en tres versos una imagen ¿no? entonces y eso lo descubrimos hace dos años por eso esto de que uno va atravesando la vida y se está atento va descubriendo y va como la lectura va modificándose por millones de cuestiones porque estás haciendo un taller de fotografía y alguien te muestra algo que te prende otra vez esa emoción por leer o porque tenés que dar un taller y tenés que buscar un disparador y te pusiste a leer libros que hace mil años que tenés en la biblioteca y encontraste otra cosa nueva que no habías encontrado en el momento que los leíste no sé o recomendación de algún amigo o porque buscaste en internet y justo eso nos pasa un montón de veces que leemos en internet cosas y vemos un título que nos fascina y empezamos a buscar el libro y hace unos años terminamos pidiéndole un libro de literatura infantil de una prima mía que vive en España que porque nos venía a visitarnos podía traer ese libro que no estaba en Argentina y ya nos habíamos enloquecido que queríamos ver ese libro y bueno el de las sombras ¿te acuerdas? Sí, sí lo mandamos a pedir y se lo llevaron a la casa y después ella viajó a visitarnos y lo trajo Claro y son como también esto del placer de todo lo que sucede alrededor de lo que convoca la literatura ¿no? que no es solamente sentarte a leer porque todo esto que estamos contando es parte de ese proceso de encontrar el libro de encontrar qué leer de no sé de terminar y compartirlo Sí, de decirle a los demás che, leíste tal no, está buenísimo y eso es parte también de lo que genera la lectura Seguro Bueno Seguro Ustedes tocaron hay un tema importante y que a que me sumo porque soy de los soy de los que aman el formato papel para leer pero hay una cuestión y que tiene que ver con las con las nuevas generaciones las nuevas generaciones por ahí están más relacionadas con la lectura a través de formatos digitales ¿no? y me parece que ahí tenemos como como una cuestión nosotros de no de no pelearnos con la tecnología porque nos peleamos con las nuevas generaciones me parece no sé cómo lo ven ustedes Yo creo que en este momento convivimos todos que uno tiene que aceptar que hay otras personas que no leen de la misma manera de hecho ya hace bastante hay como una mirada bueno lo que dijo Axel Hoy de que se lee de izquierda a derecha de arriba a abajo en occidente ya hay varios hay varias teorías de que ya a través de las pantallas se perdió ese recorrido de lectura lineal que teníamos y empezaron a ver como muchos estímulos en diferentes partes de la imagen que antes no los teníamos y que entonces la lectura puede empezar de diferentes lugares ¿no? y me parece que todo eso tiene que ver con el desarrollo de la tecnología entonces que que yo libro lo empiece de izquierda a derecha arriba a abajo después de adelante ¿no? hacia atrás con número de página después aparecieron libros que se leían de atrás para adelante libros que los podés dar vuelta pero eso todos esos avances no canceló lo anterior es importante eso porque siempre se vuelve siempre se vuelve de alguna forma es una herramienta más una forma más y uno tiene que tomarlo de manera tal no como un reemplazante bien porque no hay un reemplazo hay un aporte hay más hay más maneras hay más maneras yo de hecho yo soy grabador y me conecto con todo lo que es la impresión tipográfica que tiene que ver con las letras y este y bueno me contacté con una autora local y yo le imprimí las tapas del libro de manera artesanal como si imprimía hace 100 años y uno dice si puede ir imprimirlo en una en una impresora que ya pero no no es lo mismo pero volvemos a eso no se pierde no queda olvidado todo ese sistema anterior sino que es va conviviendo y se va resignificando igual si pienso que en cierta manera nosotros que por ahí no convivimos o sea sí convivimos pero por ahí estamos más apegados al libro como objeto tenemos que desarrollar la posibilidad de poder a través de las redes o a través de un celular o lo que sea poder leer desde otros lugares por ejemplo a mí me encanta mirar o leer algunos artistas como publican y hacen publicaciones y escriben debajo sobre esa publicación y eso por ejemplo yo no lo encuentro en los libros porque son artistas actuales y tampoco lo encuentro en una exposición es otra manera en la que el artista me cuenta sobre su obra entonces está bueno porque yo a través del celular puedo leer cosas que me interesan que por ahí ahora un cuento por ejemplo un cuento infantil a mí me gusta del libro pero he buscado narradores que me fascinan y los escucho los escucho por el celular pero no sé si los leo por el celular capaz que hay alumnos o hay chicos o jóvenes que prefieren leer del celular y no escuchar o prefieren mirar una imagen y que alguien les cuente el cuento porque no quieren leerlo qué sé yo ahora es como que eso abre más posibilidades de formas de leer porque hay más formas de leer de las que había cuando nosotros éramos chicos me parece y eso está buenísimo bien les cuento que nos quedan escasos dos minutos y medio la verdad que se nos se nos ha volado el tiempo me encantaría charlar muchas cosas más muchas cosas más con ustedes tendrían algo así como un minuto cada uno un minuto cada uno de ustedes dale Lucila puede buscar algo para su minuto ah bien mi pregunta era una pregunta final la tarea creativa siempre tiene un final feliz bueno te voy a responder yo no no lo tiene no lo tiene no siempre lo que surge de lo que pensamos de lo que reflexionamos es algo amable y amigable en mi caso yo trabajo mucho con 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 pensamientos que que digamos atravieso la realidad con mi mirada y la verdad que en general me produce más tristeza que alegría pero no puedo evitar tampoco ser como un reflejo de lo que de lo que veo entonces no no siempre termina bien pero si termino con la satisfacción de haber contado lo que quería contar entonces si bien puede ser una noticia triste pero estoy contento de haberla dado ¿no? un poco es así la experiencia y a veces no y a veces es de mucha de mucha alegría y de mucho de mucha pasión más que nada un minuto Lucila bueno con respecto a la pregunta estoy totalmente de acuerdo con Ángel es un camino como como todos los caminos a veces uno llega a resultados que espera o que no espera pero son agradables otras veces no otras veces el proceso se hace tedioso pero bueno me parece que el hecho está en el disfrute en el goce y en el placer de ir creando y de ir conectándote con eso todo lo que fuimos hablando en la lectura creo que tiene que ver lo mismo en una obra en un cuadro en mi caso y te quería mostrar un juego que inventamos con Ángel que tiene que ver es para jugar en el taller y es para utilizar los libros de la biblioteca del taller la biblioteca de arte de manera creativa hicimos un dado entonces tiramos el dado te voy a leer una de las preguntas y hay como consignas entonces imagina que vivís dentro de una obra de arte ¿cuál elegirías y por qué? son todos disparadores para poder desarrollar la creatividad y poder entender por qué algo nos da placer o no nos gusta o no nos gusta y bueno nada mostrarte esto es como es un paso más siempre gracias 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 por ver el video.